miren la pelota esta de spiderman cuando yo compré esto en el trifecto eran tres pelotas una que ya yo se las puse ustedes haciendo de fútbol otra haciendo de béisbol y esta creo que haciendo de parece parece de béisbol por las líneas estas que están aquí pero yo creo que esto debe ser de básquetbol porque más grande que las otras por los coleccionistas d de spiderman en su colección no dice quien hizo esto ni nada es para el men ayú no la que parecía de béisbol hacía de adventure era los adventure este es eso este es para el menado bueno